Para nosotros es un honor como asociación, en este caso de comerciantes, empresarios y emprendedores desde lo que hemos nosotros presente y en ese sentido nosotros tratamos de intercambiar ideas para provocar la convivencia aquí en el municipio nosotros, como todo hombre y mujer que emprende, lo hacemos con buena fe con buen interés en progresar y en procrear el progreso de otros más porque nadie piensa en sí solo, cuando nosotros como comerciantes independientes pensamos en una empresa, en un negocio, nosotros vemos servicios pero vemos también servidores, empleados dando un buen servicio y el negocio funcionando, afluyendo en ese sentido a nosotros nos plaza este tipo de acercamiento ya que provoca, vuelve a igualar la convivencia Coronel Lic. Marino Carrasco Hernández, Policía Nacional Hace aproximadamente tres meses que fui designado por la Dirección General de la Policía Nacional que dignamente dirige el Mayor General Eduardo Alberto Teo como el Director Regional Santo Domingo Norte cuya demarcación consiste desde el Municipio Santo Domingo Norte hasta la Provincia de Montenblanc desde nuestra llegada aquí al municipio hemos implementado un sinnúmero de medidas en contra de la delincuencia que no es un secreto para nadie que la delincuencia en todos los puntos del país trata de atacar a la sociedad y se aprovecha a veces de algunas debilidades para atacar con énfasis a la sociedad tanto a los comerciantes, es decir, a todos los municipios en cada demarcación de nuestro territorio ese ha sido nuestro común denominador donde quiera que hemos ido a trabajar por la comunidad en diferentes provincias del país que he sido designado como comandante ese ha sido nuestro común denominador trabajar por y para la sociedad nosotros brindamos un servicio colectivo para todo el mundo cero servicios particulares servicio colectivo para bien de la comunidad aprovecho la ocasión que me han sorprendido con este reconocimiento muchísimas gracias a la Asociación de Empresarios y Comerciantes de aquí del municipio y le entiendo que nosotros 24-7 estamos a su entera disposición las oficinas están abiertas tanto la mía de quien les habla como la del coronel Pacífico Santana Vicaíno que es el comandante del departamento N1 también tenemos el coronel Isaías Marte Sánchez en Sabana Perdida y tenemos el teniente coronel Paniagua y Paniagua y vienen tres que son tres oficiales de larga data oficiales que no duermen a ninguna hora a cualquier hora día y noche usted los llama a su teléfono y ellos dicen presente así que muchísimas gracias y buenas noches